Me dijo, ¿pero qué hacéis con esta niña? Y dice, ya no la podemos dejar porque ya no se puede dejar así. Entonces allí la mataron. El fusil, el pelotón lo forman con sus propios soldados. Entonces él iba semidesnudo, con un brazo roto, sangraba. ¿Víctimas, victimarios, familiares, instituciones? ¿Es un monumento la mejor forma de recordar o debemos integrar la memoria en nuestro paisaje diario? ¡Es leíbe Deutschland! ¡Es leíbe! Ilse y Robert Abraham fueron deportados en septiembre de 1942. Sus nietos han viajado desde Londres y Nueva York para el acto de recuerdo promovido por los vecinos. Asisten a la instalación de un Stoppestein o Adogín del Tropiezo. España es la única democracia que no ha investigado el terrorismo de Estado una vez superada la dictadura. Más de 90.000 españoles desaparecidos, una cifra solo superada en el mundo por el régimen de Pol Pot en Camboya. Si miramos las sociedades desde la perspectiva únicamente de las víctimas, nos encontramos con una equiparación universal. Todos sufrimos de la misma manera. ¡Suscríbete al canal!